A día de hoy solo tres comunidades autónomas de aquel acuerdo de 336 menores que iban a ser redistribuidos, un acuerdo del mes de octubre, solo hay tres comunidades autónomas con las que ya se esté adelantando en ese trabajo, que son la comunidad autónoma de Aragón, la de Galicia y la de Madrid. Canarias no puede seguir esperando en esta situación.